Hoy hace buen tiempo y vamos a una fiesta Él y trae refrescos y montones de sorpresas Pocoyo se ríe con su amigo Pulpo Cuenta chistes raros que hacen gracia a todo el mundo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Han puesto la radio y Pato se anima Baila todo el rato que fiesta... ¡Suscríbete al canal!